Nuestra aplicación del día en Ipadízate es Sensacine, una aplicación genial si quieres estar al tanto de las últimas novedades, sobre todo lo relacionado con el mundo del cine. Sensacine ofrece diversas secciones donde, entre otras funciones, te permitirá conocer información exclusiva y secretos de rodaje de tus series y películas favoritas, ver una extensa lista de estrenos de cartelera o visionar los vídeos de los trailers y t-shirts de las próximas películas. Además, Sensacine te ofrece la posibilidad de localizar todos y cada uno de los cines que se encuentran alrededor de tu zona o en tu misma ciudad. Una de las funcionalidades más interesantes de la aplicación es la categoría de Mi Sensacine, un apartado especialmente creado para el usuario, donde éste tendrá la posibilidad de participar activamente en las críticas y votaciones de las películas, organizar sus series y crear listados personalizados. La aplicación es muy compleja, y es muy compleja, y es muy compleja. Se completa en cuanto a contenido y posee una interfaz muy equilibrada. A la hora del visionado de los vídeos, la aplicación te ofrece tres posibilidades de calidad. Calidad media, calidad estándar y alta definición o HD. Así es Sensacine, una aplicación sensacional. Calidad media, calidad estándar y alta definición. Calidad media, calidad estándar y alta definición. Calidad media, calidad estándar y alta definición. Calidad media, calidad estándar y alta definición.